Música Hablando de este tema de la vastedad de la obra Caray, perdón porque voy a traer algo mío acá Pero uno se pone a producir por la gana de producir Porque es una cuestión vital Y produce uno, y produce, y produce Y se va llenando las bodegas y las casas de cosas Pero en esa producción yo me pongo a reflexionar muchas veces Para qué lo estoy haciendo, cuál es el propósito Para quién estoy pintando todo eso No sé si es algo que permanezca en su mente cuando está trabajando Por supuesto, en mi caso Yo pinto para mí Y como te he comentado Pinto cuando tengo ganas, cuando quiero No puede ser todos los días No es un oficio de todos los días Y todo el día Puede pasar una semana 15 días, un mes, a veces hasta 3 meses Y yo no me paro por el taller Y de pronto viene allá un torrente interior De, ¿cómo te diré? De una fama por crear Y como la herramienta para crear En mi caso, la pintura abstracta Bueno, pues entonces Pero yo, ya comienza en mi cerebro Te voy a decirte que hasta los sueños Empiezo a soñar O empiezo a pensar Y a veces digo Que qué beneficioso es, ¿no? Imagínate pensar en formas y colores Y no pensar en los problemas cotidianos de la vida Entonces comienzo a pensar En los pares de colores Cuál va con cuál De repente digo Ah, caray No he hecho nunca un cuadro Que tenga, por decirte algo Color mostaza con gris, por ejemplo No, nunca lo he hecho Y empiezo Veo mucho Observo mucho Leo mucho Tengo allá arriba Una importante colección de pinturas abstracta Veo también internet Observo mucho Aclaro que no copio Solamente una vez en la vida he copiado Cuando a los 14 años Mi madre me regaló un óleo Un bastidor pequeño Y mis primeras pinturas al óleo En un estuchito Y entonces En un libro Vi una famosísima pintura De Claude Cézanne Que se llama Está en Eau de Provence En Francia Donde está una montaña importante atrás Un acueducto Unos árboles Perdón Y ese fue mi primer cuadro Copiado Tal cual Lo copié Pero eso me ayudó Por el manejo del óleo Yo solito No tomé clases de nada Yo empecé Y empecé a ver los problemas Con el óleo Y la fluidez de la pintura Y los aditivos Y los pinceles Y etcétera ¿No? Y ahí está el cuadro Que van a ver ustedes En un momento Aquí en el programa Entonces Ese cuadro Fue muy importante Porque me hizo Comenzar a amar la pintura Yo no sabía Que iba yo a hacer abstracto Luego viene Entonces un cambio Muy importante Que ya lo comenté En el año 94 Cuando ya comienzo Desde plano Con la acuarela A hacer obra abstracta A hacer este Que también Vamos a ver ahorita Unas fotografías De esa etapa En donde comencé Y se observa mucho La presencia De los triángulos De los rectángulos De las figuras geométricas Bastante bien hechas Los cuales luego Me dieron así algo Como dije No, esto no puede seguir Yo no puedo seguir Ahí repitiendo Tres triangulitos O nueve cuadraditos O este tipo de cosas Tan infantiles ¿No? Pero así comencé Entonces ya comencé A deformar Y de pronto Empecé con los garabatos Y las más manchas Y me fui Mi pintura No está encasillada En un estilo Muy formal En que tú digas Este Este cuadro Es de Jaime Barrera Por ejemplo Mi pintura Es muy diversa Hay algo En todas Hay algo En todas Si observas Puedes decir Ya sé de quién es Este cuadro Pero en general Pues aquí Lo estamos viendo Por ejemplo En el programa Vean la diversidad De los colores Las diversidades De formas Me gustan mucho Los garabatos Me gustan mucho Las Las Me gustaría mostrar También el programa No está aquí Presente Pero lo vamos a A tomar en la foto Al cuadro Que hice ayer He estado trabajando Estos últimos tiempos Un poquito más Planificada Mi pintura O sea Observo Veo Y Un gran referente Es Felgueres Por supuesto Admiradísimo Y entonces Comienzo A A Planificar El cuadro Me llevo varios días Pensándole Tengo los colores No los tengo Los tengo que comprar De qué formato De qué tamaño Hasta que llegue el momento De hacerlo Y entonces Yo ya me aboco A la tarea De pintar Y de Y de crear Y estamos Este Y estoy ahorita Pensando Estoy planeando Una próxima exposición El año que viene 2019 Debo de cumplir Ya 25 años En la pintura Este Quiero celebrarlo Con una Con una exposición Que todavía no No tengo dos Tengo dos alternativas De nombres Pudiera llamarse Las Memorias de Oriente Estuve La oportunidad De ir a Japón Hace un año Y vengo todavía Impactado De las De las Bellezas Que vi Y algo de eso A pintura abstracta Por supuesto Hacer una serie Que se llame Memorias de Oriente Pudiera ser una opción Y la otra Pudiera ser Los 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 sonidos Del silencio Pudiera ser Otra serie Van a ser cuadros Inclusive planificados Todo para la sala Uno del Olimpo Muy bien Tengo que ir a Tengo que ir a solicitar El espacio Así es Justo Esa es la siguiente pregunta Si estaba trabajando En alguna serie Me llama la atención Esto de que ahora Hay un poco más De planificación Entiendo que no es Como romper Con lo que se estaba haciendo Sino como disfrutarlo De una manera distinta ¿Verdad? Si el pintor va evolucionando Es una evolución Sobre todo en mi caso Permanente Hago cosas Que a veces Las puedo ver Bueno Te diré Yo no A mi no me preocupa Mucho La Como soy Tridimensionalista Me gusta mucho La textura Y me gusta mucho A ver Por ejemplo Aquí lo vemos Esto es una textura Pero los expertos Van a decir Que esto no tiene Buena factura O sea No la calidad Pero a mi poco Me importa eso A mi lo que me interesa Es que yo Aunque está prohibido Tocar las pinturas Pero yo las toco Luego las mías Las de los museos No lo hago Pero las de acá Yo la toco Y me gusta Cuando la luz Es cenital La sombra Y los efectos Que da Entonces me atrae Mucho La texturización En mis cuadros Por eso la mayoría De ellos Puedes observar Lo que todo Acá el verde Que anda por allá Está Pues imagínate Tiene hasta alambre Alambre recocido Y entonces Soy muy texturizador Y esta tridimensionalidad Pienso yo Que le resta factura A mi obra Pero no me importa A mi no me importa O sea Yo lo hago Porque insisto Yo pinto para mi Si alguien la ve Y a alguien le gusta Y inclusive la puede comprar Pues es una satisfacción enorme Para mi Esa circunstancia Pero gracias a Dios Y afortunadamente Pues Debo decirlo No vivo yo De la pintura Este Sino que es una Es una pasión Es un Ya un oficio Que hago Es muy divertido También Totalmente Me da paz Me da tranquilidad Me divierte Me hace pensar En cosas muy Muy bellas Como las formas Los colores Las técnicas Y este Y olvidarme De las De los problemas Cotidianos De la vida Muy bien Para concluir Esta sección Podríamos decir Entonces Que el motivo De Jaime Barrera Es simplemente Pintar Tan sencillo Como eso Muy simple Cambiando un poco De tema Y poniéndole ahí Este Pimientita Al asunto Tú has estado En la representación De unos espacios Culturales Importantes En la ciudad De Mérida Ya mencionabas Hace rato La galería De la Wadi Que permaneció Por muchos años Ahora entiendo Que están haciendo Una reestructuración Parece que viene Según Tengo entendido Viene Aquel pequeño Centro cultural Que en mi época Pudimos instituir En la Wadi Ahora El plan De las autoridades Actuales Según escucho Es de que Todo el edificio Central Va a ser Centro cultural Lo cual es una Maravillosa noticia Para la ciudad Ojalá Funcione así Estuviste también En la dirección De cultura Del ayuntamiento De Mérida De hecho Fue allá Donde tuvimos La oportunidad De coincidir ¿Cómo has visto El desarrollo La evolución Del ambiente De las artes visuales En Mérida De esas fechas Hasta ahora? Bueno Yo lo veo Muy bien Habrá quien me Quien se oponga A mi comentario Pero bueno También cada quien Tiene derecho A opinar Yo lo veo Muy bien En este sentido Yo recuerdo Bueno yo estuve ahí Hace 3 o 14 años Ya pasaron 3 o 14 años De esa gestión Y La cantidad De pintores De artistas Visuales De ahora Nos podemos Comparar A lo que había En aquellos años Entonces Las autoridades De ahora Están muy presionadas Pues para poder Atender Esa demanda ¿Sí? Yo observo Ahora Que en toda La ciudad Hay una Explosión De creadores En todos Los sentidos Espacios Bueno tú mismo Yo te conocí Como un empleado En el ayuntamiento Y eres galerista ¿Sí? Y cada vez veo Más galerías Entonces Este Y me pregunto ¿Y dónde está La gente Que va a comprar A los cuadros A los cuadros A las galerías? Me pregunto Es una gran pregunta Este Porque creadores Hay muchísimos Somos muchos Muchos Este Y siempre me ha gustado Opinar Que todos Tienen su valor A veces se maneja De que en las artes Plásticas Ciertos sectores No, no, no Eso es Eso es Una basura Es muy común Ese término Esto sí vale Pero lo otro es basura Para mí no Para mí todo vale Porque yo creo Que aún el que está En sus inicios Aún el que no tiene Las técnicas El que no tiene La calidad Que se siente A crear Y hacer algo Por sí mismo Eso ya tiene un valor Claro No lo podemos equiparar Con los otros niveles Hay niveles ¿Sí? Pero todos tienen ese valor Entonces la autoridad Necesita atender Y dar espacio A toda esta gama De creadores Que somos muchos Muchísimos Sí, porque De la misma manera En que tenemos Una gama Muy amplia En los niveles De creadores Tenemos también Una gama muy amplia En los niveles De consumidores Entonces La gente también Reclama La obra Que va a colgar En su sala Como podemos encontrar El gran coleccionista Que viene a buscar Algo muy desarrollado Pero hay otro aspecto Muy importante Que debo señalar No perdamos de vista Que la ciudad Se está encaminando A partir ya De estos años Hacia un mayor Cantidad de turismo Hacia nuestra ciudad Y ese turismo Que va a venir Que viene por la medida Cultural Más que nada Por las tradiciones Por la gastronomía Por la cultura maya También están interesados En el arte contemporáneo Entonces son potenciales Compradores De obra mediana Y pequeña Porque no se van a poder Llevar Un gran cuadro Un gran cuadro Pero si se pueden llevar Uno mediano o pequeño Inclusive se pueden llevar Obre en papel Original Entonces ahí Yo vislumbro Un gran mercado futuro Hay que tener fe Y esperanza Eso te iba a comentar Que serían prácticamente Dos preguntas en una ¿Qué estrategias Tiene Jaime Barrera Para difundir su obra Y qué estrategias Crees que la ciudad Debería tener Para dar a conocer La obra De quienes estamos acá Bueno Este Sí Tengo las respuestas José Luis Mira respecto A la estrategia De la ciudad Hay un Esto lo he comentado Con mi amigo Alberto Ursaiz Hace mucha falta Urgente ya Un museo O un salón De la plástica Yucateca Permanente Un espacio En un buen lugar En donde Puedan los Yucatecos Los nacionales O el turismo Internacional Conocer Lo que se está haciendo De arte plástico En Yucatán En fotografía En instalaciones En pintura Figurativa Que es muy valiosa También La pintura abstracta Todas las disciplinas Que hay Que son muchísimas Hay muchos creadores Seleccionar Obra De todos Estos artistas De una manera Muy profesional Cuidando Desde luego La calidad Y presentarla De una forma Permanente En un recinto En Mérida Un recinto Adecuado Puede ser Una gran casona Puede ser Un edificio nuevo No estoy yo pensando En un edificio Carísimo Costosísimo Construido Para eso No 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 Sino algo Algo que esté Acorde con la ciudad Y con los recursos Disponibles Que son escasos Pero si Nos hace mucha falta Un recinto De la plástica Yucateca Porque Por ejemplo Lo puedo comentar El Macay Por ejemplo Que tiene sus propias Iniciativas Muy valiosas Por cierto Pero el Macay Solamente hay tres salas Permanentes Está Gabriel Ramírez Que es un magnífico Pintor yucateco Está don Fernando Castro Que ya falleció Y Fernando García Ponce También ya fallecido Que son tres salas Permanentes Pero entonces Yo me pregunto Y las demás salas Permanentes De toda la plástica Yucateca ¿Dónde están? Entonces Todos estos Estamos Ocasionalmente Cuando encontramos lugar En alguna galería En algún recinto Porque nos tocó Una exposición Pero ¿Cuánto tarda? Un mes Un mes y medio Dos meses Se terminó Y va para afuera En cambio En un salón permanente Ahí tendríamos una Entonces Esa idea Inclusive ya la he platicado Con Irving Berlín Que es autoridad Que es el director De cultura de ahora Para plantearle Transmitirle Esa inquietud De que en su momento Pues lo considere Y ojalá lo tomen Ojalá Ojalá lleguemos a eso ¿En dónde podemos ver Tu obra maestro? En estos días Bueno La obra Para las personas Interesadas Este Lo podemos manejar A través tuyo A través tuyo Por favor Este Es aquí En la casa De ustedes Yo antes Estaba en la galería 5 más 1 Bueno Tenía yo En una galería No puede ser De toda tu colección Pero aquí en la casa De ustedes Que es una Pues yo le llamo Casa Galería Aquí Aquí hay cuadros Hasta en el baño Efectivamente Falta Me falta Me falta En el patio Es lo único Que no hay cuadros En el patio Entonces Este Hay cuadros Por todos lados Y muchos archivados Todavía Ahorita van a ver Allá arriba En el taller Entonces Este Una visita Programada A la casa De ustedes A través tuyo Este De las personas Interesadas En conocer No necesariamente Es el compromiso De que tienen que venir A comprar O que yo a vender Pero Yo encantado De recibir A personas interesadas Que quieran hacer una cita Este Yo les explico Les muestro Lo que he hecho Para que conozcan La obra Y eso es Aquí en la En la casa De ustedes Y Y bueno Pues anuncio El año que viene No sé Por ahí De Abril o mayo Voy a tener Esta exposición De mis 25 años En el Olimpo En la sala 1 Este Con todo un nombre Que todavía no Es más Están Tengo encargados Ya los bastidores Debo de comenzar A pintar muy pronto Es una serie nueva Este Que por cierto He estado Pensando Que voy a pintar Como lo voy a pintar Que Que voy a hacer Primero Tratar de darle Unicidad Porque mi obra Es muy diversa Tú ves este cuadro No tiene nada que ver Con el de arriba Ni con el de la izquierda Entonces esta serie Quiero forzarme A ver si puedo Quiero forzarme A A que los cuadros Estén Bastante Parecidos Uno con otro Bastante Forman una unidad Exacto Que haya una unidad En toda la colección Eso para mí Es muy difícil Porque soy muy violento Y soy muy pasional En mi obra Entonces esto Lo puedo hacer así Pero no, no, no Esto ya hice azules Y ya hice ocres Acá Va para afuera Ahora que le toca Ahora todo blanco Y me hago un cuadro neutro Y de pronto Brinco otro muy oscuro Como el de arriba Y entonces Soy muy cambiante Así es mi Así es mi carácter Entonces Quiero forzarme Y hacer algo más Más tranquilo En esa colección Que viene Para el Olimpo Suena fabuloso Estaremos esperando A que se lista Pero antes Te vamos a pedir Si nos dejas Venir cuando estés trabajando Estaría chévere Tener una grabación De tu proceso creativo ¿Qué te parece? Por supuesto Hacemos una cita Y con muchísimo gusto La hacemos Para que se vea El proceso De cómo trabajo Con los materiales Muy bien Pues te agradezco muchísimo Maestro Que nos hayas recibido Está muy interesante Conocer Cómo ha sido tu trayectoria Y esperamos Que estés nuevamente Con nosotros En algún momento Muchas gracias Muchas gracias Pues muchas gracias A todos Estamos aquí En la casa De Jaime Barrera Después de una Sabrosa plática Les recordamos Suscribirse al canal Aprechen a la campanita Para que se enteren De nuevas publicaciones Y recuerden Tener una dieta Cultural balanceada Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!